El presidente López Obrador dio a conocer que en los próximos días recibirá en Palacio Nacional a los gobernadores que fueron electos en las pasadas elecciones, a los que seguirán en sus cargos y a los que terminan su periodo. López Obrador reiteró que su administración no hará distinciones entre los gobernadores por su partido político, sino que trabajará de manera coordinada con todas las administraciones estatales.